Este es el ritmo y el sabor de sus amigos, por ser perentano Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Música Y yo les canto al compás, al sol de mi jaranita, los besitos que me das, me saben a guayabita Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Música Y esto va, para San Isidro de Pinas de Amoles, también por ahí para herencia crezana Echale carnal, echale carnal Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, sube y sube, a la cumbre del guayabo, y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Música Música